Hola, estamos aquí en 9281 Mockingbird Lane en Monticello. Estamos aquí en esta hermosa casa que tiene cuatro cuartos, dos baños. Tiene 1,800 pies cuadrados adentro. Vamos a ver. Bueno, ya cuando entramos a la casa, aquí está la sala y la cocina. Mi parte favorita de este piso de arriba es de que tiene una terraza muy bonita y grande por las escaleras. En este nivel hay dos cuartos y un baño. Ahora vamos a ver el sótano. Este cuarto de aquí se puede usar como la recámara principal. Está casi igual de grande que los dos cuartos allá arriba. Por aquí tenemos el baño y otro cuarto. Y una segunda sala. Esta casa, como les dije, tiene cuatro cuartos, dos baños. El precio es $220. Si tienen cualquier pregunta, por favor, mándenme un mensaje.